Nos encontramos en inmediaciones del mercado de productores donde se está ejecutando la reconstrucción de este mercado pero vamos a conocer un poco cómo está este lugar en este momento y posteriormente esperemos de que la infraestructura moderna que se está construyendo acá pues cura las expectativas de la población y que también sepan cuidar porque el tema también es acá que a veces como usuarios, como ciudadanos no sabemos cuidar la infraestructura nosotros estamos bajando por este lado, están los estibadores, tener cuidado Omar para ver cómo se ve desde otro ángulo el mercado de productores lo que se está reconstruyendo estamos acá, hoy día ha llovido un poco, hay que tener mucho cuidado y acá es como un mundo aparte en este lugar que digamos normalmente no es de visita diaria y bueno, encontrarnos con este lugar, por ejemplo uno encuentra personas que están en estos bares que se han instalado acá están tomando su trago luego así salen a trabajar o así están trabajando bueno, en condiciones digamos bastante inseguras ya se han presentado varios casos de personas que se han ahogado acá ahogado y bueno, fíjense aquí está justamente esta otra óptica que queríamos mostrarles este es el otro lado de cómo se está avanzando con la construcción del mercado de productores que hasta octubre, según nos han indicado hasta octubre deberían estar culminados los trabajos y están acá avanzando con estos trabajos sí, acá han bajado este suelo Omar porque la vez pasada vinimos, hicimos unas imágenes de cómo estaba se ha bajado la tierra ahí todavía van a poner algunos pilotes y estos ya están bajo el agua pero entendemos que es para que pueda tener digamos, para que pueda soportar el peso de la construcción que va a venir todavía acá va a haber uno o dos pisos más nos han indicado y bueno, esa es la situación en este momento el río está, el río está bastante crecido el río está bastante crecido y se muestra imponente, imponente el río y estos puentes también son bastante inseguros digamos, digamos así son inseguros el tránsito tiene que ser bueno, con cuidado los que por acá trabajan como el señor están apurados él ya conoce pero igual a tener bastante cuidado acá están los rápidos las embarcaciones que van al interior de la región acá cerca Tamsiaco, Indiana, Mazán fíjense y esto se va modificando también conforme hay la vaciante también van acomodándose en este lugar las embarcaciones por allá vemos dos grifos flotantes que abastecen con combustible a las naves que hacen su ruta en este lugar estamos en el a orillas del puerto del mercado de productores y esto es el río Itaya el río Itaya el río Itaya